bueno amigos en este vídeo vamos a ver una receta bien fácil para hacer unas brochetas de camarones los ingredientes que vamos a utilizar es cilantro cebolla ajo aceite y salsa de soya y tengo aquí casi 600 gramos de camarones y lo único que vamos a hacer vamos a utilizar un rallador y en lugar de las de metal voy a utilizar de madera bueno lo primero que vamos a hacer vamos a partir nuestro cilantro lo que le vamos a hacer al cilantro es quitarle todo esto que no lo queremos ya después lo vamos a partir pero bien finito después lo que voy a hacer voy a rallar ajo voy a rallar un poco de cebolla y si ustedes lo quieren picoso yo voy a rallarle un chile serrano y al final le vamos a poner la salsa de soya y le vamos a poner un poco de limón la cebolla no se la voy a poner toda solamente le puse un poco ahí ustedes tienen que calcularle y ajos fueron cinco o seis ahora le voy a poner un poco de chile serrano bueno esto fue lo que quedó el chile yo les recomiendo que se pongan un guante y la razón por la que no uso la licuadora es porque quiero que quede un poco consistente ahora sí vamos a ponerle un poco de limón la salsa de soya y vamos a ponerle cilantro y el aceite de oliva bueno ya tenemos aquí en nuestros ingredientes vamos a añadirle el cilantro vamos a ponerle aceite de oliva ahí ustedes le tienen que calcular yo le calculo entre unas tres cucharadas soperas y en esta salsa como está bien salada la salsa de soya le voy a poner una y dos cucharadas soperas ahora sí le voy a poner limón y lo vamos a revolver y esta va a ser nuestra receta para marinar nuestros camarones a la brocheta miren como va a quedar vamos a agarrar nuestros camarones y se los vamos a poner a nuestra marinada entonces ahora sí los vamos a batir bien para que queden bien marinados bueno lo único que voy a hacer es ponerles un plástico y meterlos al refrigerador por unos 25-35 minutos para que se marinen bien y los vamos a poner en sus brochetas bueno las brochetas yo las voy a acompañar solamente con cebolla, calabaza y piña ustedes le pueden poner lo que ustedes deseen solamente les recomiendo que escojan vegetales que se puedan cocer rápidamente recuerden que el camarón no hay que sobre cocerlo tan pronto como el camarón se ponga rosita quiere decir que ya está listo bueno pues vamos a empezar a hacer nuestras brochetas yo las voy a poner así luego les voy a poner piña una calabacita y cebolla y así hasta que las termine todas pues así es como me ha quedado ahí vemos que tiene la marinada completamente el camarón ya como como último toque le voy a poner otro palillo para que no se vaya a voltear mientras lo esté asando ya quedó bueno pues así me han quedado algunas de las brochetas y vamos a echarlas al asador bueno yo ya tengo mi horno ya tengo mi horno aquí caliente y lo único que les voy a recomendar es que le pongan un poco de aceite el camarón tiende a pegarse un poco más que otras carnes entonces lo que podemos hacer es ponerle un poco de aceite nomás y ahora si vamos a ponerlas bueno pues aquí ya los tenemos y recuerden que el camarón se coce bien rápido y así es que ustedes pueden ver el color va cambiando como pueden ver ahí unas colillas ya se empiezan a poner rosas y tan pronto como se empiecen a cocinar le damos una voltecita y salen bueno ya lleva dos minutitos lo único que vamos a hacer vamos a empezar a darles la vuelta a todos miren nomás bueno ya pasaron cuatro minutos y estas ya están entonces vamos a sacarlas y vamos a empezar a disfrutarlas miren nomás bueno amigos pues así es como me ha quedado a mi yo los voy a acompañar con un arroz blanco voy a dejar un link en la descripción una liga por si no saben hacer arroz blanco es facilísimo tengo aquí dos salsas esta es una salsa de receta original la voy a dejar en la descripción es para botanas y mariscos esta buenísima y también tengo otra salsa de aceite voy a dejarlas en la descripción por si quieren aprender como hacerlas bueno pues vamos a darle una probadita y a ver que tal quedaron miren nomás están riquísimas bueno amigos si te gustó esta receta dale like suscríbete nos vemos en la que sigue chau